Bueno mi gente, bienvenidos a un clásico en la T-Emirates Coupe, FAO Coupe con el Manchester United. Ustedes saben de que nuestro equipo es el Manchester City, entonces aquí ya tengo todo listo. En el centro delantero, Ibrahimović, Ozymen, Bernardo, Valverde, Foyden, De Bruyne, Nendy, Ederson y Walker. Ahí está, todo está listo gente. Así que es fase eliminatoria, acá como podrán ver, ahí está. Fase eliminatoria mi gente en la T-Emirates Coupe. Acá, ahí está todo listo. Vamos en el clásico sin más preámbulo. A ver, creo que esto es normal. Minuto 3. A ver cómo nos va en este hermoso clásico. No puedo decirte que soy el favorito ya que no está Haaland porque igual Haaland ya está en nuestro equipo Real Madrid en otro episodio. Pero ahí vamos. Vamos en este clásico más hermoso. Ustedes saben de que todos los clásicos de aquí se quedarán en la historia. Eso es fase eliminatoria. Es decir, si logramos ganar, nos metemos de lleno. Y si nos ganan, quedamos eliminados. De un solo, vámonos de uno. Vamos. Venga. Sinhalo, Ibrahimovic. Uno de los mejores. Pero Oseman, el de Napoli, gente, pues está en un juego de equipo. Y hay que tener mucho cuidado. Muy bien, muy bien. Bueno, bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Vamos, aquí Oseman. Venga. De Bruyne, uno de los mejores jugadores. Centro, campista, vamos. Venga. No hay duda, señoras y señores. Eso es falta. Está clarísimo que ha sido falta. Sancho. Y un taca de oro. A ver, ¿qué van a marcar? No quiero un clásico así. Quiero un clásico ya con acciones. Venga. Venga, el tránsito salió. Vamos por duro. Por duro. A ver, esa mano. Venga. Venga, ese es. Venga, venga. Ahí estamos, gente. Van 19 minutitos y no pasa nada. Ahorita no está pasando nada porque... Venga, vamos Valverde. Venga. Sí. Muy buena, muy buena. Va Valverde. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver... Outro. A ver, a ver... Clásico no es reaccionante, vamos, y Brahimovic reacciona por favor, bueno, vamos a intentar, espero, es como intentar, la idea es así, aquí tenemos a Ossiman, uno de los mejores jugadores, no hay chance, y la contra quedaron, y la contra quedaron, no puede ser, vamos, que suerte, que suerte en el Clásico mi gente, muy buena, 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 impresionante, que gran atajada, y buena de Ossiman, pero lastimosamente no se dio, y miren la coma va por adentro, pero el portero, como siempre, a ver, no, 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 se me sale vivo, gente, bueno, vamos en el segundo tiempo, no está pasando nada, creo que nadie lo va a definir, pero, eso sí, tenemos que definir el portero, no hay otro, quizá como no se ve, bueno, 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 no hay falta, bien, 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 vamos, vamos a decir, bien, 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 vamos, vamos a decir, bien, bien sacada, no ha llegado con las ganas necesarias, muy bien, muy bien, muy bien, no, esto no podemos jugar así, tienen que mejorar mucho en ese aspecto, una buena bola, se hace con el balón en la zaga, vamos a ver vamos a ver vamos a ver muy bien pues vamos por la contra vamos por la contra no se que dice aquí la verdad el refren sale Fred y entra este jugador bueno no tenemos que perder a este clase que no es tanto porque es fase iluminatoria sería ridículo porque estamos en nuestra casa muy bien muy bien que bien que bien que bien que bien que bien hay que jugar bien muy bien muy bien no es Valverde crack debe jugar no lo puedo creer una vez más y va este creo que no miren la velocidad que tiene cool es que no sabía gente quedan pocos minutos y estamos eliminados no pasa no está haciendo nada o si mencí me está dando de todo no porque es así bueno vamos a ver creo que igual se nos ha complicado la cosa es que no nos deja jugar es que no nos deja jugar gente se añadirá otro minuto en concepto descuento no ha podido retenerlo estamos eliminados ese es el final del encuentro y la derrota les deja fuera de la competición todo el equipo está desolado les ha faltado tampoco casi lo consiguen estamos eliminados gente hemos perdido un saludo